¿Qué es la cerveza? La cerveza mexicana está considerada entre las mejores del mundo por el agua, el agua de Toluca, el agua de estos lugares y se consideran cervezas pues muy, muy tradicionales. La fábrica de cerveza más antigua de la que se tiene registro está en Alemania, en Bavaria. ¡Es la gran cerveza en todo el mundo! Y esta fábrica produce cerveza desde el año 1040, o sea, tiene ya casi mil años de existencia. Jorge Berguengoyt era un gran bebedor de alcohol. Una que cuenta es que una vez conoció a un galerista de arte, Blumsberry, que era muy elegante. Dice, pero no sé si confiar en él o no, o sí o no, ¿qué puedo hacer? Un día le pregunta, oye, ¿y usted bebe? Y él le dice, no. Dice, no bebo, me contestó. Eso, eso me dio de sobra para darme cuenta que era una persona en la que yo no debería de confiar. Porque uno nunca debe de confiar en alguien que no bebe porque quién sabe qué mal vicio tendrá escondido. Cualquier promesa, compromiso o declaración de un borracho debía cumplirse de acuerdo con la ley de algunos vikingos cuando despertaban solo para darse cuenta que eran esclavos de alguien o que habían regalado a su esposa o a sus propiedades por el excesivo consumo de cerveza. ¿Puedo simplemente cerrar esto sobre una pinta? ¡Viva la pinta! La pinta de cerveza a las siete y media de la tarde en el verano. Es una riña conyugal, una familia, un patio, con su luna y su parrilla. Es Raokin y la canción se llama Hogar, de 1994. Una cerveza, por favor. Aquí hay mucho más del delicioso mundo de la cerveza. No se lo pierdan. Esto es Algarabiando. Yo soy Pilar Montes de Oca. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!